Estamos desde la ciudad Imperio de la Cumbia, donde confluyen el río Magdalena y el río Cesar, la cuna de la piragua de Guillermo Cubillos, el Banco Magdalena. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua. Un lugar lleno de cultura, lleno de tradición, lleno de historia, donde estamos inaugurando dos de las 21 áreas de desarrollo naranja, la de zona turística y la de Chapinero, lugares donde apostamos porque los jóvenes, la historia, el patrimonio confluyan para ayudarnos a transformar la sociedad, a transformar el municipio y proyectarlo hacia el futuro. Yo he sido un economía naranja hace mucho rato, porque entendí que si quería vivir del arte tenía que buscar la forma de vivir dignamente y para vivir dignamente tenía que desarrollar formas de ingreso económico. Estamos en un compromiso por Colombia apostando por la reactivación, no solamente porque la cultura nos da las herramientas para sanar, para pasar la página de esta crisis que estamos viviendo, también porque es una apuesta cierta en el siglo XXI, en la Cuarta Revolución Industrial, donde el conocimiento y las ideas serán la materia prima que se junta con el talento de estos jóvenes para que Colombia sea un país líder en el siglo XXI. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.